En un lejano 1849, cuando el estado de Guerrero estaba a punto de surgir, un joven suriano, descalzo y esperanzado en obtener una beca, caminó desde Tichla hasta Toluca para estudiar en el Instituto Literario. Con dicha andadura logró cursar estudios, pero con su notable ingenio y encendida oratoria, con sus tenaces luchas, con sus reconocidas letras y proyectos culturales, con su incansable acción política y educativa y su más que ejemplar filosofía de vida, se ganó el reconocimiento de propios y extraños y, de paso, uno de los sitiales más importantes en la historia mexicana. Su nombre, Ignacio Manuel Altamirano. Acompáñenos a conocerlo y recordarlo. Ignacio Manuel Altamirano. Genio y figura del siglo XIX mexicano. El 13 de diciembre de 1834, el cura de Tichla, en el entonces Estado de México, registró el nacimiento del niño Ignacio Homobono Serapio. Era producto de la unión de dos Tichlecos, el indio Francisco Altamirano y Juana Gertrudis Basilio, mestiza. Ese niño pasaría a la historia con el nombre que más tarde adoptaría como definitivo, Ignacio Manuel Altamirano. Ante las discrepancias acerca de la fecha de su nacimiento, debe decirse que la aceptada en el calendario cívico es el 13 de noviembre de 1834. Francisco Altamirano. Padre de Ignacio, fue ahijado adoptivo de un español avecindado en Tichla que ostentaba el mismo apellido, quien decidió acogerlo en 1810 cuando apareció bajando de las montañas, aterrado y hambriento, suplicando en su lengua nativa. Lo amparó ya que él no tenía descendencia propia. El padre de Ignacio fue un pequeño comerciante que tenía un tendajón, cerca del Zócalo de Tichla. Además, algunas fuentes señalan que ocupó el cargo de alcalde de indios. Su papá no era tan pobre, vamos a ver, tenía una tiendita, es decir, era un empresario de la época, tomando en cuenta que todas las empresas eran muy pequeñitas en ese momento. Vamos, no había como ahora, empresas grandes. Entonces, el hecho de tener una tiendita y era un propietario de una tiendita, pues ya no lo ponía entre la gente más pobre. Pero además, él vivía en Tichla y había una economía en ese momento que era la que emperaba y casi que todavía tenemos mucho de esa economía en el estado de Guerrero. Es una economía de subsistencia. Pero además, Tichla es un lugar feraz, con producción de muchas frutas y verduras y maíz. No creo que la gente pase hambre en Tichla porque sí hay mucho. Él mismo, Altamirano, dice que es un valle feraz y muy hermoso y dice todo lo que se cultiva ahí. Gustavo Adolfo Bedoya señala que a los 12 años ingresó a la escuela municipal bajo la dirección del profesor Cayetano. Altamirano, debido a su inteligencia y avidez por el aprendizaje, logró ser considerado para integrarse a la clase privilegiada. Es decir, estaría aprendiendo con los niños de razón. Por ejemplo, decía, hay que respetar las lenguas, pero el español es importante porque es lo que va a permitir la cohesión social. Es decir, tenía una mirada, digamos, universal, pero no olvidaba el ámbito local también. Y él veía como una posibilidad de redentora, ponerle un nombre, pues justamente a la cohesión educativa. El 9 de enero de 1849 se creó por el gobierno del Estado de México, mediante decreto 112, una beca que permitiría que alumnos de todas las municipalidades acudieran al Instituto Literario de Toluca con cargo a los recursos de los mismos municipios. Entre los requisitos que se establecieron fueron el no tener recursos para estudiar y ser menores de 12 años. Al llegar a la capital mexiquense el 17 de mayo de 1849, el rector de la institución lo rechazó por superar la edad de 12 años y solicitó más dinero para aceptarlo. Juan Álvarez, comandante militar de la zona sur del todavía Estado de México, le escribió una misiva al gobernador Mariano Riva Palacio, a quien le solicitaba que lo protegiera, ya que era su recomendado. Este hecho facilitaría a Tamirano su ingreso al Instituto Literario, donde, además de sus clases normales, estudiaría francés y comenzó a traducir poesía y fragmentos de textos en ese idioma. En ese mismo periodo, fue designado como encargado de la biblioteca del Instituto, donde tuvo acceso a la literatura clásica, moderna, a los enciclopedistas y a los tratados jurídicos liberales. El que promueven la beca es Ignacio Ramírez, que es el secretario de Olaguibel, Francisco Modesto Olaguibel, gobernador de la Sazón del Estado de México. Entonces le dan las becas y obtiene este muchachito y ahí viene con el papá hasta Toluca. Incluso hay parte del camino que le hace con los huaraches colgaditos para que no se ensucien, para que el día que va a entrar va con su calzón blanco, su cotón, huaraches limpiecitos. Pero los hijos de los liberales que están ahí, pues son hijos de sí, de liberales, pero liberales que tienen una buena situación económica. Entonces, bueno, pues ya verás cómo se veía. Y entonces, ahí hace su segundo nexo. Ah, bueno, le hace la vida de cuadritos, él le escribía un periodiquito, le ponen unos versos muy vulgares e insultantes que los ponen a su nombre y lo expulsan. Él promovió mucho la situación de que él era indígena y que además era pobre, pero no era tan pobre. En realidad era un indígena de poder. Él llegó hasta donde llegó precisamente por su relación política con los Álvarez. Su padre era un mediador, un cacique indígena, que tenía relación directa con Álvarez. Y esa relación con Álvarez, Álvarez era el cacique y era una relación paternal. Por eso es que Álvarez siempre apoya a Altamirano. Es apoyar a su padre, es poder negociar con el padre de Altamirano y con toda la gente. Y si no sabemos cuál es la función que tenía uno de estos caciques, Altamirano la describe muy bien en su novela Navidad en las montañas, que además no le cambia ni el nombre a los personajes. Él está, el protagonista, está en ese pueblo y llega el tío Francisco y la tía Juana. Y describe con mucha admiración las atribuciones que tenía el tío Francisco. Su padre se llamaba Francisco. Y para abundarle ahí en la Navidad en las montañas, dicen que este hombre indígena y su esposa tenían un hijo que estaba estudiando con una beca. O sea, es autobiográfico. Pero lo interesante es que describe cuáles eran las facultades de poder que en realidad tenía su papá. Y entonces uno puede entender en ese momento que, claro, él se vio favorecido porque su padre era un alcalde indígena. Ignacio Ramírez, el nigromante, quien era maestro del Instituto Literario de Toluca, lo acogió como su protegido. A través de largas conversaciones sostenidas, Altamirano escuchó, de una de las mentes más preclaras de México, las enseñanzas que marcarían su carácter y pensamiento. Estas palabras hicieron mella en el espíritu del joven suriano y serían su desiderata vital, reivindicando hasta el último día tales enseñanzas. El contexto en el que se encuentra Altamirano con Ignacio Ramírez es muy particular. Hay que recordar que dos años antes tuvo lugar la guerra con los Estados Unidos y es muy importante destacar que se pierde más de la mitad del territorio nacional. Entonces, seguramente muchas de las pláticas que va a tener con Ignacio Ramírez es destacar el hecho de que los intelectuales no deben quedarse en la inacción, al contrario, deben de ir a la acción. Me parece que un elemento fundamental es que el mismo Ignacio Ramírez había participado en la guerra, primero como funcionario y después como un crítico de las acciones del gobierno que permitió al final el cese del fuego y que se pudiera pactar un tratado, el tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue bastante oneroso para nuestro país al implicar la pérdida de tanto territorio. Ahí hay que sumar que había, por tanto, un descontento total, una falta de credibilidad en la clase política que seguramente llevó a esa crítica por parte de Ramírez y que después va a reivindicar al Tamirano, una crítica hacia los políticos, especialmente por la falta de liderazgos que en 1849, 1850 era evidente y que al final iba a servir para que Santana regresara a los pocos años y estableciera otro régimen totalmente centralista, unitario y sobre todo arbitrario. Ignacio Ramírez, el negromante, lo adopta como un alumno predilecto e influye para que Ignacio Manuel Tamirano se quede a estudiar en Toluca y esto nos llena de profundo orgullo porque entonces ese instituto que militaba en la causa de los liberales como Tamirano y el negromante militaron toda la vida, es decir, ellos se opusieron férreamente al establecimiento del centralismo o a las pretensiones de los conservadores de la época. En consecuencia, vivíamos un tiempo de indefinición, esto que después Otero llama la sociedad fluctuante, una sociedad colonial que no acababa de morir y un pueblo convertido en una república, en un país nuevo con instituciones tiernas que no acababan de enraizarse. El siglo XIX me parece un siglo muy maravilloso para estudiarlo porque es la bisagra entre el antiguo régimen y la modernidad, es decir, hay una cantidad de elementos que perviven del antiguo régimen y también hay unos elementos que son ya propios de la modernidad. Tiene una cultura impresionante, ¿no? Que digamos que estaba al nivel de los, pues yo digo que de cualquier intelectual o pensador anglosajón o europeo de su tiempo, que era el caso de Ramírez, ¿no? Porque, pues, bueno, se preocupó por su formación, era un gran lector, era un gran escritor. Debe mencionarse que el espacio territorial del Estado de México fue fragmentado en octubre de 1849 para la creación del Estado de Guerrero. Este hecho tuvo consecuencias para Altamirano, pues al ya no pertenecer a la entidad mexiquense, los recursos que enviaba el Ayuntamiento de Tixla para su educación se suspendieron. Tixla pertenecía al enorme Estado de México. Para mala suerte, Altamirano, cuando llega a Toluca, se funda el Estado de Guerrero por iniciativa de Juan Álvarez y queda en una orfandad institucional. Es decir, nadie quiso hacerse responsable de esta beca del estudiante varado en Toluca. Entonces, ahí empieza una serie de caprichos de la historia, del destino, podríamos decirlo, que terminarían haciendo que el personaje de Toluca pasara a Cuautla Morelos y a partir de aquí fue su plataforma para todas las facetas, el poeta, el orador, el político y el jurista. Inmerso en las ideas liberales de su maestro, el nigromante, Altamirano comenzó a publicar en 1852 un periódico titulado Los Papachos. En este se imprimían ideas críticas hacia el gobierno de Antonio López de Santana. La consecuencia no se hizo esperar y fue expulsado de la escuela pocos meses antes de concluir sus estudios preparatorianos. Pues Altamirano representa al hombre de provincia con raíces indígenas que llega a cultivarse y que encuentra en muchos aspectos incomprensión en el poder como le ha sucedido a muchos otros guerrerenses distinguidos. Durante los dos años subsecuentes, Ignacio Manuel Altamirano se dedicó a impartir clases de francés y latín en Yautepec y Cuautla a cambio de comida y alojamiento. Conociendo el entorno, escribió la obra de teatro llamada Morelos en Cuautla. Si bien Ignacio Homobono Serapio Altamirano Basilio nació en Tizcla Guerrero, yo sostengo que Ignacio Manuel Altamirano nació en Cuautla. Aquí se inventa el seudónimo Manuel. Primero se hacía llamar Ignacio María Altamirano, después se hizo llamar Ignacio Manuel Altamirano. Es decir, el personaje como concepto nació aquí. Y el jurista también nacería aquí porque su protector, el Hacendado de Santa Inés, Luis Rovalo, era de origen vasco y el rector del Colegio de San Juan de Letrán donde se estudiaba leyes en el siglo XIX era también de origen vasco. Eran parte de una cofradía de vascos radicados aquí en México y eso le permitió el acceso directo al Colegio de San Juan de Letrán. Hacia 1854 se trasladó a la Ciudad de México. Su principal objetivo fue estudiar la carrera de Derecho en el Colegio de San Juan de Letrán, fin que conseguiría al inscribirse. En Pero, sus estudios fueron interrumpidos por la Revolución de Ayutla que comandaba su protector, el general Juan Álvarez Hurtado y que pretendía destituir a Santa Ana. Así, Altamirano tomó las armas, defendió la República y una vez destituido el presidente y sustituido por el general Álvarez, regresó a terminar la carrera de Derecho. Él estaba estudiando Derecho cuando sucede el plan de Ayutla y Altamirano deja la escuela y se pone a las órdenes paternales de Álvarez. Lo lógico era decir, vamos a ver si están haciendo una revolución en contra de Santa Ana, pues yo qué, me quedo estudiando, ¿no? No, él deja los estudios porque tiene una fidelidad al antiguo régimen con el cacique de su región. Él se había ido a estudiar gracias a esa relación y tiene que corresponder en su agradecimiento y entonces deja la escuela y se pone a sus órdenes. Lo que hace es una labor subalterna, no toma las armas ni nada, pero él tiene una fidelidad. Como orador, precisamente debutó aquí en Cuautla en un festival de las fiestas patrias de 1855, un 15 de septiembre, tenía 20 años, es un discurso beligerante, muy combativo con esta atmósfera del triunfo de la revolución de Ayutla, de Juan Álvarez, su primer mentor. Entonces, creo que ese primer discurso fue olvidado durante más de 150 años hasta que se publicó por parte de la historiadora Nicole Girón en el periodo de la jornada. Que lo coloque en un panorama político, él visibiliza altamirano en la política. Esto es muy importante porque si bien es cierto que él brilla por su luz propia y brilla porque es el prohombre de la reforma, lo cierto es que hay quienes lo colocan y lo hacen visible a los ojos de lo demás y este lo hace Juan Álvarez. Cuando es presidente de este país, los dos meses que estuvo, bueno, de octubre a diciembre que estuvo en la presidencia, que lo pone en el gabinete, que lo involucra en sus luchas armadas y que lo vincula con todo este grupo que después va a ser el grupo que va a definir este país y que lo va a construir. En 1858, Altamirano, junto con Juan Díaz Covarrubias, Manuel Mateos, Alfredo Chavero y Manuel M. Flores conformaron un grupo que discutía de política de la época. Escribían críticas y leían discursos patrióticos, redactaban poesía y acudían a la Cámara de Diputados a apoyar a personajes como Melchor Ocampo, Francisco Zarco e Ignacio Ramírez. Al estallar la Guerra de Reforma, quizá recordando las palabras de su maestro, Altamirano y sus compañeros de Tertulia no se quedaron quietos, sino que empezaron a actuar. Se dedicaron a imprimir en secrecía folletos y hojas sueltas que atacaban a los conservadores. En abril de 1859, sus condisípulos en Toluca, Manuel Amateos y Juan Díaz Covarrubias, fueron asesinados por órdenes de Leonardo Márquez, el llamado Tigre de Tacubaya. Seguramente, este hecho definió su vocación por la causa liberal y le llevó a incorporarse como militar en la División del Sur, en el Estado de Guerrero. 1859. Fue un año de definiciones para el suriano. A sus 25 años recibió el título de abogado. Además, Altamirano había sido invitado a impartir una conferencia al Colegio de las Vizcaínas que otorgaba educación a niñas de escasos recursos. Durante esta disertación, conoció a la tixcleca Margarita Pérez Gavilán, de la cual quedó prendado y con quien contrajo nupcias el 5 de junio de 1859. Altamirano reniega curiosamente de la capital del país e inclusive antes de salirse por el apoyo tan grande que le dio la capital al clero, él le compuso un verso a la Ciudad de México que me voy a permitir leerte. Dice Ilumínate más ciudad maldita ilumina tus puertas y ventanas ilumínate más qué luz necesitas el partido sin luz de las sotanas. Después de su matrimonio y con el país en guerra alistado en la División del Sur el suriano regresó a su natal Tixla entonces capital del Estado de Guerrero. El gobernador interino Vicente Jiménez mediante decreto del 7 de septiembre de 1859 le autorizó para ejercer la abogacía en el territorio guerrerense. El 15 de septiembre siguiente Altamirano pronunciaría en la Plaza de la Población un discurso a favor de la reforma. Él es un ejemplo que evidencia no solo el respeto y la consideración que les debemos a los indígenas aunque todavía hoy mismo en pleno siglo XXI sigue habiendo casos oprobiosos o incidentes que demuestran lo contrario pero esto demuestra que al final una voluntad férrea y el aprovechamiento de oportunidades que abren las instituciones y las ganas de servir al país con convicción con fuerza no pueden vencer cualquier obstáculo y frontera. Entre 1859 y 1861 haría su vida en la apacible Ciudad Guerrero como se conocía a Tixla en su matrimonio no tuvo hijos propios así que decidió adoptar a los medios hermanos de su esposa como vástagos dándoles el apellido Altamirano Pérez Gavilán Catalina más tarde casada con Joaquín Casasuz González Palma casada con Mariano Sánchez Santos Guadalupe casada con Juan Sánchez Ascona y Díaz Covarrubias y Aurelio durante la llamada guerra de tres años presta sus servicios como asesor militar en la primera brigada de la División del Sur como soldado tuvo una participación importante primero al redactar en el periódico El Eco de la Reforma que servía como órgano difusor del Estado y de las tropas liberales pero también como combatiente tuvo un papel destacado en el sitio de Chilapa su labor militar duraría hasta 1861 cuando fue electo a la Diputación Federal donde representa en dos periodos a los distritos de Acapulco y Chilapa en el primer periodo como diputado fue un férreo opositor a Benito Juárez se opuso a la propuesta de ley del diputado José A. Prats que pretendía el perdón para conservadores y liberales moderados como Zuluaga y Comunfort era un orador era un orador diría que incendiario radical puedo expresar como ejemplo a la mano que se promovió una amnistía para los que habían perdido esa guerra intestina y él se mostró contrario a la amnistía es decir pidiendo castigo para aquellos que a juicio suyo habían traicionado a México a la nación a los intereses del país fue esto es muy importante decirlo un serio un severo crítico de Benito Juárez que sobre todo en los episodios donde Benito Juárez se reeligió él se mostró siempre reacio a esta postura a esta pretensión de Juárez el papel de la crítica una crítica sin concesiones hacia el mismo sistema al que él o hacia el mismo sistema en el que él participaba o hacia los mismos al mismo partido al que él pertenecía él fue uno de los críticos de Juárez muy duro por algo le decían el Mara de los puros pero yo creo que esa es una cuestión también importante que se ha olvidado que no se puede renunciar al papel de la crítica al poder y creo que eso también en su tiempo a Altamirano fue lo que hizo que lo relegaran y fue que casi como herencia histórica simplemente los posteriormente lo petrificaron lo quisieron volver estatua de bronce pero no es el legado cultural quizás por ese miedo a la crítica que todavía tiene el poder el recuerdo de los amigos asesinados y el fervor en la causa reformista se hizo evidente en su discurso contra la amnistía del 10 de julio de 1861 donde señaló nosotros debemos tener un principio en lugar de corazón yo tengo muchos conocidos reaccionarios con algunos he cultivado en otro tiempo relaciones amistosas pero protesto que el día en que cayeran en mis manos les haría cortar la cabeza porque antes que la amistad está la patria antes que el sentimiento está la idea antes que la compasión está la justicia quizás su discurso más trascendente que es el que se llama en contra de la amnistía lo hizo ad libitum él se paró enfurecido porque le estaban ofreciendo la amnistía a tipos que habían cometido crímenes horrendos como matar a Melchor Ocampo y que le estaban haciendo la amnistía porque el gobierno quería reconciliarse porque venía el proceso electoral y entonces salta a Mirano se para y hace toda una pelorata extraordinariamente incendiaria vive de manera muy intensa la época posterior a la constitución del 57 la promulgación de la constitución del 57 y el preludio de la llegada de Maximiliano de Habsburgo al establecimiento de este imperio mexicano fallido y él se convierte en un orador fogoso en su condición de legislador que por cierto suma dos periodos legislativos antes de la llegada del establecimiento del imperio de Maximiliano su labor en la tribuna es de sobra conocida en septiembre de 1861 logra que su protector don Juan Álvarez sea declarado benemérito de la patria no tiene muy buena prensa el que haya pedido la renuncia de Benito Juárez o sea eso lo haría un poco menos liberal pero creo que sus argumentos eran justificados o sea este afán de reelegirse 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 de Benito Juárez pues es al final lo que le criticamos a Porfirio Díaz si Porfirio Díaz hubieran muerto los primeros 10 años de su gobierno yo creo que sería unánime como héroe nacional entonces yo creo que no es muy bien visto entre los liberales el haberse atrevido a solicitarle la renuncia a Benito Juárez pero creo que eso lo hace más independiente es como una especie de como José Revueltas que fue comunista pero tuvo la congruencia y la visión de ser disidente desde el comunismo y hasta el final ser excluido del partido del partido comunista y eso los hace unos librepensadores y eso sería el término exacto para liberal Altamirano ejercía su segundo periodo como diputado por el distrito de Chilapa en el Congreso de la Unión cuando se dio la intervención francesa ante tal amenaza a las instituciones del país Altamirano abandonó su oposición al juarismo e hizo causa común para enfrentar la invasión pero en tiempos de guerra Juárez sostuvo la república y entonces cuando es tiempo de guerra no se puede en el concepto de Altamirano pues hacer una guerra interna también entonces Altamirano se plegó a Juárez y lo apoyó totalmente según certificó Vicente Jiménez Altamirano se trasladó a Guerrero donde permaneció hasta noviembre de 1863 cuando fue enviado por Vicente Rivapalacio a las juntas preparatorias del Congreso Nacional representando a Soyú la diputación permanente entonces estaba despachando en la ciudad de San Luis Potosí sin embargo no se alcanzó el quórum requerido para la instalación de la nueva legislatura en este mismo año el presidente Benito Juárez le otorgó el grado de coronel auxiliar de la Guardia Nacional a bordo del vapor San Luis de la línea del Pacífico el 30 de octubre de 1863 a las 11 de la noche aún diviso tu sombra en la ribera salpicada de luces cintilantes y aún escucho a la turba bocilera de alegres y despiertos habitantes cuyo acento lejano hasta mi oído viene el terrenal trayendo por instantes dentro de poco hay Dios te habré perdido última que pisará cariñoso tierra encantada de mi ser querido me arroja mi destino tempestuoso a dónde no lo sé pero yo siento de su mano el empuje poderoso volveré tal vez no y el pensamiento ni una esperanza descubrir podría a esta hora de huracán sangriento durante su estancia en la capital Potosina se incorporó como jefe de cuerpo de operaciones en marzo de 1864 se incorporó a la brigada que estaba bajo el mando del general Vicente Jiménez con quien combatió y recuperó el distrito de Tlalpan Cuernavaca y la Garita de México y además participó en el sitio de Querétaro Altamirano permaneció con Jiménez hasta que concluyó la operación militar el general Álvarez le da la formación de la de la división del sur a un héroe que tendemos a desconocerlo siempre y que fue un hombre extraordinario que tiene la tumba más bella del estado de Guerrero que es el general Vicente Jiménez y Tizleco para variar y resulta que está el segundo al mando o el segundo de importancia uno diría bueno pues Diego Álvarez no era Ignacio Manuel el coronel coronel Ignacio Manuel que además andaba con una capa dragona muy elegante así una capa así europea ya ves que él era chiquitito ya te imaginas cómo le quedaba la capa dragona para mí la acción de armas más conmovedura en la defensa del cerro del cimatario en en Querétaro ¿por qué? porque el más la espada más brillante de los reaccionarios que tiene una historia muy interesante muy muy interesante que es Miguel Miramón que obviamente es la antítesis ¿no? de de Márquez el tigre de Tacuaya ¿no? el sanguinario general este abusivo super fanático Miramón es un hombre muy creyente sí es un hombre que además viene de una familia francesa sin embargo a su manera fue un gran patriota y el mejor general aunque González Ortega lo haya derrotado de vez seguida bueno va a tomar al cimatario para romper el cerco y salir de Querétaro y bueno pues no no logra romperlo por X circunstancias que no viene al caso pero Altamirano la noche anterior tiene una tertulia entre amigos muy interesante fíjate qué tertulia está Vicente Rivapalacio el nieto del general Guerrero y padre de la historiografía liberal ¿no? está él está muchos otros generales y están platicando de la política del ser pero también de literatura ¿no? Ramón Corona el gran general jariciense ¿no? en un estado proverbialmente conservador ¿no? y este y cuando ya se acerca la hora de ir a la batalla Altamirano dice yo voy en primera línea un coronel en primera línea contra las tropas del más aguerrido de los conservadores y el más hábil dice yo voy en primera línea saca su reloj y se dice a un soldado si me muero es tuyo su situación de salud afectada por la bicentería impidió que Altamirano fuera el fiscal en el juicio de Maximiliano como era deseo de Mariano Escobedo le ofrecieron ser el fiscal del gobierno de Juárez para enjuiciar a Altamirano curiosamente el abogado defensor de Maximiliano era Mariano Rivapalacio la relación de amistad entre nuestro personaje y Diego Álvarez no duraría y ocasionaría que el escritor permaneciera poco en la entidad guerrerense máxime por el hecho de que Diego Álvarez firmó una orden de destierro que nunca se hizo válida Altamirano le solicita a Benito Juárez estando en Paso del Norte ascensos para muchos de los hombres que realmente están peleando y defendiendo la república aquí en Guerrero esto lógicamente disgusta a Diego Álvarez que él se sentía con autoridad y la tenía además de ser gobernador y aquí empieza a haber diferencias Juárez hay que decirlo ignora podríamos decir ignora a los verdaderos luchadores de la república por estar del lado de la familia Álvarez y concretamente seguir dando el apoyo a Diego la relación que va a tener con la clase política con la élite política de su tiempo en el estado de Guerrero es bastante compleja por un lado oscila entre la admiración el fervor casi filial que tiene con Juan Álvarez por el otro lado el agradecimiento y también en cierta parte la admiración que va a tener con personajes como Vicente Jiménez como Timio Pinzon y por el otro lado el rechazo que va a mostrar en su momento hacia el hijo de Juan Álvarez Diego Álvarez que es una confrontación que lleva al ámbito público que llega incluso a la expulsión durante la intervención francesa de Altamirano del estado de Guerrero El conflicto se debió a que el general Vicente Jiménez y Altamirano desobedecieron las órdenes directas de Diego Álvarez de permanecer en entidad guerrerense evitando trasladarse al sitio de Querétaro donde los liberales estaban cercando a las disminuidas fuerzas de Maximiliano Vicente Jiménez al desoír las órdenes del hijo del caudillo provocó una afrenta y terminó levantándose en contra de Diego Álvarez con el plan o acta de Iguala en el cual se proponía Altamirano para ocupar la gubernatura del estado de manera provisional Altamirano rechazó tal propuesta y escribió al presidente Juárez para que interviniera en el conflicto Entonces con la intención con la intención de que Juárez accediera a meter las manos y a meter orden en las diferencias políticas que había en el estado de Guerrero lo que hace Altamirano es decir que él renuncia a esa posición con tal de que le preste atención y ponga orden en Guerrero el presidente Benito Juárez Entonces él se deslinda totalmente de ese cargo que le ofrecía el mismo Jiménez sabemos que nunca tomó protesta sabemos que nunca se presentó pero las causas fundamentales o reales específicas no las conocemos pero yo estoy cierto que tiene más que ver con una postura política de él que con un tema meramente circunstancial o que él pensara que esto pudiera darle un beneficio Altamirano Altamirano se impuso una suerte de autoexilio de su patria chica presentando a Diego Álvarez como un tirano los dichos de Altamirano no solo señalaban el carácter tiránico de Diego Álvarez sino que lo presentaban como un usurpador que violentaba la voluntad popular el desenlace estaba anunciado Altamirano no volvería al sur y la reyerta entre Jiménez y Álvarez duraría décadas Me parece que el tema de fondo sería la pugna de Jiménez con Diego Álvarez lo que le hizo tomar un bando a Altamirano por Jiménez y no por Diego entonces eso quedó en pugna al final la relación le impidió a Altamirano regresar a vivir a Guerrero es decir ahí sí hubo un exilio de facto expulsado de Guerrero por Diego Álvarez porque él sí tenía el miedo de que se lanzase como gobernador de Guerrero porque compitió para la diputación en San Luis Potosí compitió para el legislador por otras regiones del país pero nunca por Guerrero entonces ahí sí fue un exilio impuesto por Diego Álvarez y al final siempre estuvo del lado de Jiménez y de Riva Palacio era un hombre que admiraba a los soldados surianos pero no a los políticos esto es muy importante diferenciar él sentía una gran admiración por Vicente Guerrero él sentía una gran admiración por Juan Álvarez sentía una gran admiración por todos los hombres de la independencia pero no por los políticos ¿por qué? porque él tenía muy claro que el gran problema de México eran las traiciones constantes de los propios ideales y que también el gran problema de este México eran estos vaivenes de la política él entendía que la política no iba a ser por sí misma un factor que cambiara al país clase liberal guerrerense a la que pertenecía Altamirano estuvo dividida ahora bien un factor muy importante en estas relaciones fueron precisamente el partidarismo podemos decir que tomaron en su momento los de la providencia en favor de Benito Juárez y en este caso los de Tisla llamémosle Altamirano y Vicente Jiménez en favor de Porfirio Díaz luego del restablecimiento de la república Altamirano reunió a los intelectuales de la época en la sociedad Nitzahualcóyotl en estas tertulias lo mismo se leyeron las obras de Campoamor Núñez de Arce Obequer que se discutió el positivismo de Augusto Comte o las ideas de Gavino Barreda en materia de educación la asociación llegó a conjuntar 130 miembros activos destacando el hecho de que a las sesiones acudían las esposas y participaban él sabía que tenía que haber escritores que tenía que haber una lucha intelectual con poetas que tenía que haber cambios a las reformas educativas que tenía que haber un México que se construyera distinto y para eso la política era un medio pero no era un fin El autoexilio derivado del conflicto con Diego Álvarez le llevó a residir en la Ciudad de México Este hecho le dio una oportunidad no imaginada al intentar contender como legislador por el Estado de Oaxaca en febrero de 1868 por sufragio popular ganó la elección del cargo de fiscal de la Suprema Corte de Justicia en tal cargo estaría hasta 1873 Altamirano en sus pedimentos o en sus sentencias pues se le nota una gran habilidad un enorme conocimiento jurídico y una gran habilidad para la interpretación de las leyes y otra cosa que él hizo muy importante fue promover los derechos humanos contenidos en la Constitución Poco después fundaría junto con Gonzalo A. Esteva la revista literaria El Renacimiento cuyo primer número sería publicado el 2 de enero de 1869 saldría impreso cada domingo este proyecto editorial solo duraría seis meses pero sería sumamente trascendente para la vida cultural del país Pues de la justicia puede haber reconciliación esa creo que es la moraleja de esta historia si no hay justicia no puede haber ni perdón ni olvido pero una vez habiendo justicia en este caso enjuiciando al emperador con un tribunal justo con un abogado defensor de primer nivel como Mariano Riva Palosio después de este acto de justicia se les pudo haber pasado la mano con el fusilamiento lo pudieron haber exiliado pero después de este acto de justicia después de haber excluido a todos estos traidores de los puestos de gobierno ya puede haber un llamado a la reconciliación no vamos a vivir peleados toda la vida liberales y conservadores entonces el abrir una revista una publicación donde tienen cabida obviamente los liberales triunfadores de la guerra de reforma y abrir las puertas al sector conservador al final entendamos que acabó siendo amigo de Manuel Páin al que prácticamente llamaba que le cortaran la cabeza él tiene la misma talla que tiene un Reyes o que en su momento también Fuentes incluso aunque es muy polémico pero el mismo Octavio Paz que son escritores que son al mismo tiempo pensadores que son al mismo tiempo actuantes de la misma política del país reúne a todos los hombres de la época los hombres brillantes de la época Guillermo Prieto Manuel Páin hombres con los que él inclusive tuvo diferencias muy fuertes como el propio Guillermo Prieto que es un gran poeta además y busca hacer esto un renacimiento el país tiene que resurgir de las guerras que trae a México entonces ¿cómo va a resurgir? con la cultura con la educación y se plantea ese renacimiento que el renacimiento viene a ser la síntesis por llamarlo de alguna manera del pensamiento intelectual de todos los prohombres de la reforma de los grandes constructores de este país pero hace algo al momento de convocarlos a escribir los convoca a dejar escrito su pensamiento su legado sobre México y se convierte el renacimiento también en una de las primeras grandes empresas literarias de este país por dejar obra ya específicamente y con toda una clara conciencia de lo que están haciendo en la novela en la crónica en la poesía en el ensayo en el mismo periodismo un poco también la idea nacionalista ¿no? la idea también de exaltar los valores regionales y y esta idea también bastante utópica de que de de equilibrar digamos estas posturas un poco un poco polarizadas de los liberales y los conservadores y bueno creo que es parte de las características del romanticismo del cual Ignacio Moralita Mirano fue un representante México necesitaba tener una una ideología propia que no la tuvimos con la independencia en 1821 durante la invasión norteamericana se adolecía precisamente de un sentimiento patrio y ahí fue donde surgió la necesidad de enseñar más la historia a los mexicanos para que en determinado momento tan difícil con el que se había vivido a la mitad del siglo XIX defendieran este país y esa situación siguió quedando pendiente por todas las situaciones que se vivieron y en el año de 1867 cuando se consuma finalmente el triunfo de la república con mucha visión Altamirano vuelve a poner el dedo en la llaga como se dice quiere crear una revista que por medio de la literatura haga conciencia sobre lo que es México y él obviamente va a emplear la literatura la buena letra como lo vemos después en sus novelas para impulsar el amor a México y la historia muestra que los momentos más luminosos de este país es cuando se vuelven los ojos hacia la cultura y la educación un ejemplo pues es el mismísimo Altamirano con todo este acompañamiento de esa generación liberal la más brillante que ha tenido este país que no ha habido otra y el otro momento luminoso pues es con José Vasconcelos que apoya la cultura que apoya la educación y después de eso pues fue una pues fue como el camino hacia la inercia y seguimos ahí al concluir la aventura de El Renacimiento en 1870 se integró como colaborador al diario de Ignacio Cumplido titulado El Siglo X y IX donde él se encargaba de la parte literaria de la publicación en este mismo año se imprimió su novela Clemencia con mucho lujo colaboran otros periódicos liberales de la época como El Monitor Republicano perteneciente a Vicente García Torres así como En La Libertad dirigido durante algún tiempo por Justo Sierra y luego por Jorge Jamequen y Mejía Altamirano quería eso después de un México independiente que fuera ya un México no buscando siempre el abrigo de los extranjeros sino construir un propio discurso entonces Altamirano yo creo que fue muy inspirador para Vasconcelos y para estos otros personajes que son ya personajes del siglo XX Se empieza a generar una literatura propia pues a partir de aquí Altamirano empieza a escribir cosas que tienen que ver con México Clemencia es una obra que se le ha prestado poca atención pero hay que recordar el caso del Zarco la gente habla del Zarco y es la única novela que se publica post-morte la que hace en vida el famoso Altamirano es Clemencia Clemencia es la primera obra que se hace en Latinoamérica con fines estéticos es la primera obra que nace y que además se convierte en la novela moderna de Latinoamérica con una estructura aristotélica totalmente planteada es la primera novela que se hace con un perfil de personajes con una construcción específica de cada uno es una novela que además como todo lo que hace Altamirano trae una postura política muy fuerte porque hay que recordar que se ambienta con la entrada de los franceses a México es una novela que contiene varias estructuras varios conflictos es lo que llamamos una novela perfecta y Clemencia es la novela que hace que en vida Altamirano sea el gran literato de México Altamirano es polifacético pero además sumamente sociable en sus páginas íntimas va a reconocer que allá cuando tenía 37 38 años ya es fiscal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue por elección va a reconocer que es vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias y Literatura es vicepresidente del Conservatorio Dramático va a ser presidente de la Sociedad de Libres Pensadores va a ser miembro por lo menos de la Sociedad de Geografía y Estadística de la Sociedad de Historia Natural de la Junta Directiva de la Sociedad Filarmónica de la Junta Lancasteriana de la Sociedad de Artesanos hay una Sociedad de Artesanos Valderas López y Villanueva y por supuesto de la Sociedad de Carpinteros una Sociedad de Carpinteros Hidalgo entonces vemos como es polifacético me parece que es una característica muy de Altamirano pero también de algunos liberales del siglo XIX porque además era editor se la pasaba haciendo revistas y periódicos y tratando de generar como un escenario donde hubiera muchos participantes donde hubiera música donde la gente tuviera una variedad de elementos para hacer de México no nada más o sea ese México independiente que le estaba faltando pues estos promotores que ahora serían promotores culturales y participó en muchísimos grupos en la Sociedad de Geografía y Estadística en varios pero no con una ambición de hacerse vanagloriar como persona sino como difusor de muchas ideas Altamirano también fue editor de la revista literaria y bibliográfica que se divulgó entre 1867 y 1882 misma que se ocupaba del análisis de literatura clásica y contemporánea con el objetivo de que se leyera todo tipo de producciones de autores mexicanos Altamirano es un romántico nacionalista si no soy muy afecto a a las etiquetas verdad porque muchas veces fallan pero si se trata de simplificar un poquito que también las simplificaciones son malas de decir que fue Altamirano pues fue un romántico y nacionalista aunque a lo mejor sería absurdo el término nacionalista porque los románticos si se caracterizaron políticamente por algo fue el hecho de ser nacionalistas Altamirano no desdeñó a los creadores extranjeros y los incluyó un personaje absolutamente cosmopolita tiene relación epistoral con Víctor Hugo el más bello obituario cuando murió Altamirano lo escribió José Martí el prócer cubano y yo los pondría prácticamente a la par los dos combatieron por sus respectivas repúblicas los dos fueron grandes poetas y José Martí escribió un elogioso obituario para su maestro poco conocido porque lo publicó Nueva York en 1893 la relevancia radica en su vigencia porque por ejemplo él hace precisamente de la cultura y de la educación el gran espacio de reconciliación nacional y a mí me parece que eso también es lo que está faltando ahora yo veo un cierto desdén por la cultura por la cuestión educativa tenemos un sistema educativo que evidentemente ha crecido pero que simplemente no ha sido congruente con ofrecer una buena educación a los a los sectores más pobres o empobrecidos este por un sistema que de alguna forma ha sido auspiciado pensando en tener una sociedad más equitativa pero lo que vemos es una alta concentración de la riqueza y el incremento de los sectores pobres toda esta labor la realizaba mientras se desempeñaba como fiscal de la Suprema Corte en este encargo no estaba obligado a presentarse a diario en la corte sino únicamente cuando fuera convocado o deseara promover alguna instancia de su competencia por ello aprovecha el tiempo y aprende alemán mexicano o náhuatl y griego por otra parte debe llamarnos al menos la atención el hecho de que se ha mencionado que es hablante de un idioma indígena probablemente del náhuatl por la zona donde crece en Tixla sin embargo para 1870 está reconociendo en sus páginas íntimas que está tomando clases de mexicano con el profesor Faustino Galicia Chimalpopoca Faustino Galicia Chimalpopoca es profesor de náhuatl es traductor también con lo cual es de llamar la atención este hecho se podría pensar que todas las actividades de Altamirano le significaban entradas económicas garantizadas y tenía una vida desahogada pero esto no era así en sus páginas íntimas el 22 de mayo de 1869 refería estoy pobre porque no he querido robar otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones pero me ven con vergüenza yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo siempre va más alto el que camina sin remordimiento y sin mancha en los últimos años de su vida pues nunca aceptó puestos muy donde pudiera estar en riesgo su integridad prefería morirme de hambre pero no hacer como parte de una camarilla o de un grupo que le limitara su pensamiento un político congruente murió en la pobreza nunca tuvo casa propia a pesar de haber ocupado los cargos más importantes procurador general de la república bueno fiscal general de la nación presidente de la suprema corte de justicia diputado federal por tres por tres distintos periodos legislativos es decir un personaje que ocupó los más altos cargos de este país y nunca pudo comprar una casa propia eso demuestra la honestidad y una verdadera austeridad republicana porque altamirano repite tantas veces que él era pobre y siempre explota el hecho de ser pobre pero tiene su tiene su explicación también es una manera de hacer proselitismo político en el sentido de que si yo soy pobre pero con este sistema político puedo llegar a ser diputado abogado maestro vicepresidente de la nación si yo pude siendo pobre y siendo indio todos pueden entonces él es como un ejemplo a seguir por los demás la actividad de altamirano no se centró solo en las artes literarias o políticas también mostró gran interés en la educación ya que consideraba que estimular la instrucción pública era indispensable para el progreso de la nación y solicitaba que la suma que se les entregara a los docentes fuera mayor él entiende que la vida es una lucha por la justicia es una lucha por dejar un mejor país es un hombre que entiende que hay que leer mucho alguna vez se preguntó ¿qué hacemos con los pobres? yo creo que esa pregunta sigue siendo vigente y entonces altamirano es un gran ejemplo de eso porque él es el ejemplo porque mostró que la forma de salir de la pobreza es justamente por la cuestión educativa pero teniendo acceso a una buena educación teniendo acceso a unos buenos maestros también proponía el establecimiento de escuelas que impartieran instrucción tecnológica nociones de agricultura comercio y artes mecánicas debiendo instalarse en aquellas cabeceras de partido con mayor población es un hombre que entendía que las personas debían de formarse y que la formación no estaba reñida a la condición social él entendía que la pobreza no era un pretexto para no prepararse es un hombre que surge de un contexto de pobreza fuerte que se supera es un hombre que escribe novela es un hombre que escribe poesía es un hombre que domina la palabra es un hombre que pelea por su país es un hombre que entiende algo importante que la lucha es más esencial que el poder que la política y que el dinero el tixleco no únicamente propuso mejorar la educación igualmente ejerció la profesión de docente en la escuela central en la escuela secundaria de niñas en la escuela nacional preparatoria y en la escuela nacional de jurisprudencia posteriormente en esta misma institución se le otorgó la cátedra de literatura y elocuencia Altamirano fue un educador diríamos por antonomasia quizás alguna de sus aportaciones ya como un abogado y político consolidado fue sugerir que la educación se extendiera a todos los municipios de este país él de hecho propone un modelo de educación que podríamos llamar hoy que no solo considera la pertinencia sino la cobertura es decir Altamirano que abreva el pensamiento de la ilustración de las mentes más lúcidas sobre todo de Europa sabe porque lo vivió en carne propia que una manera de reivindicarse de redimirse de contar con más oportunidades es justamente accediendo a la educación y él siempre pensó en que la educación debía ser un medio para que las personas no solo acumularan conocimientos sino estuvieran en condiciones de servirle mejor a la sociedad el 5 de mayo de 1882 instó al Congreso de la Unión que se fundara una escuela normal de profesores para satisfacer las necesidades en la instrucción pública nacional se tiene efectivamente como el padre del normalismo pero no precisamente con este ese tipo de visión de las normales sino las normales como espacio donde esa visión se iban a formar educadores educadores con una visión que iban a permitir salir del del atraso digamos a las a los más marginados creo que esa era la visión él mismo es un ejemplo del de para qué sirve la educación él mismo es un paradigma de cómo este la educación le permitió a él poner un pie en el primer peldaño de la escalera del desarrollo pero la visión de un desarrollo este que tenía que tenía que ver pues con una percepción diferente del papel o ese desarrollo sustentado en la cultura y en la educación Altamirano señalaba que la intención del proyecto no debía centrarse únicamente en pedagogía sino también deberían aprender otras materias que son necesarias para la instrucción primaria consideraba que al abarcar diversas áreas de conocimiento los profesores podrían elevar la educación primaria a la categoría que debe de tener un país culto arrancándolo de la situación de inferioridad se preocupaba mucho por la cuestión educativa y veía que veía que era la única posibilidad este por ejemplo oía como la esperanza para para el país a los niños y a los jóvenes él decía que había que educarlos había que abrir escuelas este habría que mejorar la situación de los de los profesores pero en su papel como educadores por supuesto y eso yo creo que se ha dejado de mirar de alguna forma en las instituciones educativas que se han convertido en pues otra vez en espacios que escolarizan pero no precisamente que educan como parte de ese proyecto porfirista voy a insistir en que Altamirano fue y murió siendo porfirista el presidente lo designa como fundador del sistema de escuelas normales de este país en la normal de Ayotzinapa el busto principal a la entrada es de Ignacio Manuel Altamirano por lo cercano del lugar de nacimiento pero por por este aporte por este sistema de plan de estudios y el decreto de fundación que le daría el marco legal a este sistema de escuelas normales en el país por eso es considerado el gran maestro Altamirano Altamirano señala que siempre se considerará como un partidario y beneficiado por días tenía razones para ello luego de ser nombrado magistrado de la Suprema Corte en diciembre de 1873 Altamirano fue durante el periodo presidencial del Oaxaqueño presidente de la Suprema Corte de junio de 1877 a junio de 1878 un año después sería el encargado del discurso fúnebre de su maestro y compañero magistrado Ignacio Ramírez el nigromante y cuando murió Ignacio Ramírez Altamirano fue el primer autor de una biografía del nigromante entonces yo creo que es el único personaje al que admiro completamente de los que conoció porque si bien hizo otra biografía sobre Miguel Hidalgo de Costilla de un personaje con el que pudo interactuar solamente Ignacio Ramírez esos dos personajes Álvarez e Ignacio Ramírez son fundamentales toda su vida Altamirano fue un jurista con toda su alma y todo su corazón y además era un maravilloso jurista con una habilidad y un conocimiento enorme de las leyes algunos objetivos dentro de de su cargo dentro de la Suprema Corte que fueron muy precisos uno de ellos fue que se hicieran las leyes y más bien que se hicieran los códigos que hicieran aplicable la constitución de 1857 y además él quería que se publicara la jurisprudencia porque a falta de un código la jurisprudencia servía como código y como antecedente jurídico sería durante su estancia en la Suprema Corte de Justicia hacia 1874 cuando Altamirano entraría en contacto con logias mazónicas tres años después ya ostentaba el grado 33 que es el máximo grado reconocido en amazonería debe mencionarse que Altamirano también era devoto de la Virgen de Guadalupe a la que dedicó su trabajo la fiesta de Guadalupe a veces se le consideró que era pues matacuras pero no él tenía muy claro que no le interesaba el mundo de lo clerical o de la cultura de la iglesia sino de los valores espirituales y sí quería era muy creyente y creía en la Virgen de Guadalupe y nuestros principios básicos pero siempre haciendo una distinción entre la digamos el pensamiento filosófico de la religión distinto de la administración a veces abusiva de los clérigos Ignacio Manuel Altamirano es uno de los líderes máximos de la masonería es un hombre que se pone a la cabeza de un liderazgo que va a repercutir mucho en la relación con Porfirio Díaz hay que entender que en este siglo el siglo XIX las logias mazónicas se hacían a veces de fuerzas políticas no se podía hablar de partidos él es un hombre que se inicia en la Ciudad de México y que bueno va a ser un ingreso necesario para su carrera política Porfirio Díaz que también es iniciado un mazón en Oaxaca Juárez que es iniciado un mazón ya en su carrera como abogado en la Ciudad de México y que va a ser toda una generación que va a estar obligadamente rodeada pues de esta formación mazónica Ignacio Manuel Altamirano hace una carrera muy importante dentro de la mazonería que lo lleva a ser como la figura que ahora se conoce como un gran comendador que es el gran maestro de gran parte de todas las logias del país y parte de Centroamérica y que bueno a finales del siglo XIX cuando su ruptura se vuelve inevitable con Porfirio Díaz que también la tuvo con Juárez él se disputa también el poder de las logias mazónicas con Porfirio Díaz Yo digo que Altamirano fue primero político segundo político tercero político cuarto político y después Altamirano o sea todo lo que él tocó lo convirtió en política tenía una fe grande en su proyecto y por cierto que durante su vida también se topó con la realidad o sea se dio cuenta de que las grandes empresas estaban avasallando a los pequeños propietarios él defendió a los pequeños propietarios en el Congreso y todo hacia 1880 es nuevamente electo diputado al Congreso de la Unión ahora por San Luis Potosí descubrirá que el legislativo ya no suscitaba en la población el interés que antes tenía se dedicará a otros proyectos educativos con una marcada influencia socialista como se advierte en su explicación de la historia nacional como una lucha de clases y otro de los libros que es importante es la historia política de México de 1821 a 1884 que es el único texto que él asume como historiador a lo mejor sería más propio decirlo en griego como histor ¿por qué? porque escribe de cosas que prácticamente las vivió exceptuando la independencia todo lo demás lo vivió que él nace en los 30 y tantos no vivió esto pero vivió todo lo demás pero creo que es un libro importantísimo y es muy poco divulgado yo me he atrevido a afirmar que uno de los padres de la historia de bronce en México es el mismo Altamirano y no lo vemos propiamente escrito en algún libro sino lo podemos apreciar en sus primeros discursos con motivo de los festejos de la independencia los 16 de septiembre que él pronunció durante muchísimos años a lo largo de su vida en el primer discurso que él pronuncia cuando ha triunfado la revolución de Ayutla y a su paso por Coautla él tiene oportunidad de ser electo como el orador oficial del festejo del 16 de septiembre y ahí se marca claramente su postura que después vamos a ver a raudales en lo que conocemos como historia patria o historia de bronce ahí habla precisamente de los conservadores e inclusive está en contra y dice claramente los mexicanos no somos hijos de Iturbide los mexicanos somos hijos de Hidalgo y del pueblo de Dolores en 1810 entonces ahí se marca repito yo desde un inicio lo que se va a repetir después en la historia de México y en el siglo XX sobre todo sin lanzarse como candidato en las elecciones presidenciales de 1884 recibe los votos necesarios para estar en tercer lugar por debajo de Ramón Corona y del ganador Porfirio Díaz el gobierno de Porfirio Díaz se cobijó bajo el manto del positivismo de Comte y Altamirano pertenecía a una escuela filosófica de la revolución francesa Altamirano sigue los postulados principalmente de Montesquieu y de Rousseau sobre todo Rousseau algunas veces lee uno la obra de Altamirano y dice esto lo dijo Altamirano o lo dijo Guso es muy es muy curioso y entonces ya los tiempos habían cambiado y a partir de la oración cívica entró en México el positivismo y tuvo un altercado él con los positivistas además porque los positivistas hablaron mal de la generación de Altamirano hacia 1885 las dificultades económicas volvieron a aparecer en la vida del tixleco en ese año comenzó a escribir el zarco misma que sería vendida a Santiago Vallesca en 1887 aunque no se publicaría sino hasta 1901 con su novela del zarco de Autepec Morelos y se ubica en el plano internacional como uno de los lugares más interesantes para nuestra historia local a mediados del siglo XIX aquí se entera de un fenómeno que se registra muy marcadamente con la presencia de una banda de asaltantes la banda de los plateados que él ubica precisamente en Yautepec y que tal parece que los hubiera conocido de manera personal ya que la descripción que hace Altamirano de estos personajes es de una precisión inusitada entre ellos el más destacado Salomé Plasencia Hace un par de años publicamos un texto inédito de Juan Rulfo donde él reconocía a Altamirano como su gran maestro y si analizamos Pedro Páramo y el zarco tienen parecidos o sea tienen influencia en los dos casos el protagonista que le da nombre a la novela es un personaje malo en el caso de Pedro Páramo un cacique en el caso del zarco un bandolero y en su personaje estos protagónicos no aparecen en las primeras 30 o 50 páginas sino que un coro de voces van reconstruyendo al personaje y eso es algo de lo que abrevó Juan Rulfo para construir Pedro Páramo el coro de voces de Comala que van reconstruyendo al cacique el coro de voces de Yautepec que va reconstruyendo al bandolero el zarco hasta que por fin toma la palabra y habla en primera persona el zarco eso es novedoso para la literatura mexicana por eso se le habla como el padre de la literatura nacional además en el zarco si lo leemos con dedicación podemos darnos cuenta de que hay un ensayo dentro de la novela es decir toda la parte de Xochimancas es una explicación de la cosmogonía indígena escrita en forma de ensayo esos son elementos que hace Borges que hace Piglia en Argentina en el siglo XX pero lo hizo Altamirano en el siglo XIX al ser propuesto como cónsul en Barcelona en 1889 aparentemente fue un alivio para el poeta el rey Alfonso XIII expresó su beneplácito ante tal nombramiento hicieron el favor porque así entrecomillado porque sabemos que Díaz no lo quería en la escena política porque se convirtió en un personaje muy crítico y entonces pues una manera muy diplomática de quitarlo de la escena es mandarlo a hacer diplomacia al extranjero puedo desmentir que sea un conflicto y un exilio lo que llevó Altamirano a Europa en 1890 Altamirano permuta con Manuel Paino el consulado en París la depresión que llevaba años padeciendo al parecer disminuye con los nuevos aires pero la disentería y la diabetes no en el colmo en el verano de 1892 se suma la tuberculosis padeció mucho en su vida corporal sin embargo decía yo nunca caería en el asunto tan romántico que estaba en la época del suicidio jamás yo dice puedo yo defenderé siempre la vida y jamás daré la vida en el sentido del suicidio aunque el ambiente romántico y todo apuntaba para eso y además era el típico personaje que estaba minado de su salud y que tenía todo el escenario también para lograr ese desenlace y sin embargo dice no en París asistió al Congreso de Americanistas llevado a cabo el 18 de febrero de 1890 para un liberal como él fue un grato honor representar a mi querida patria que tanto quiere a Francia como la madre de nuestras ideas republicanas y de nuestra actual civilización en ese ambiente también coincidiría en 1891 entre otros con los jóvenes Juan Sánchez Ascona y Francisco Ignacio Madero él siempre difundió nuestro pensamiento nuestro paisaje o sea él hacía alarde de nuestro paisaje y alarde de nuestras costumbres y las reflejaba en sus novelas y el ser auténtico le permitía al mismo tiempo abrir las puertas y lo admiraban precisamente porque jamás digamos renegó de su origen y lo llevó siempre con una pues con una dignidad maravillosa entonces cuando él estuvo en Europa incluso él se inspiró mucho de Thomas Mann o de tuvo contacto con grandes escritores europeos pero nunca se dejó deslumbrar estuvo siempre representando al país de forma digna a veces lo veían con desprecio los diplomáticos europeos sobre todo eurocentristas o abiertamente racistas al ver un personaje con rasgos indios al ver un personaje abiertamente moreno y lo lo ignoraban lo 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 menospreciaban así lo podemos ver ahora y Altamirano al ver estas 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 actitudes pues con dignidad les decía en qué idioma quieren que les pronuncie el discurso de esa sesión en alemán en francés en inglés en español o en náhuatl si bien no eras un ego materna lo estaba perfeccionando entonces con ese tipo de argumentos les callaba la boca a todos esos eurocentristas que menospreciaban el aspecto indígena de Altamirano entonces yo creo que hizo un gran papel en ese sentido y siempre buscando establecer relaciones con lo más con lo más alto de la cultura europea insisto con Víctor Hugo es el máximo referente en Francia con Marian Curie por una misión diplomática se trasladó a Sanremo Italia casi al finalizar el año de 1892 Altamirano confiesa en una carta que descuidó las múltiples enfermedades que padece solo puso atención a la diabetes y dejó que la depresión no fuera consumiendo no comía mucho menos hacía ejercicio o dormía suponía que el estar en esta ciudad italiana le ayudaría a salir de sus múltiples enfermedades y de la depresión sin embargo el 13 de febrero de 1893 a la edad de 59 años el maestro falleció Ignacio Manuel Altamirano dejó instrucciones precisas sobre sus últimos momentos en México a la tristeza de su muerte se sumó el escándalo por el cumplimiento de su voluntad de que su cuerpo fuera cremado y trasladada a sus cenizas a su patria amada para ser depositadas en mayo de 1893 en una capilla construida exprofeso en el panteón francés de la piedad en 1983 sus restos fueron depositados en la rotonda de las personas ilustres en la ciudad de México y 10 años después su nombre fue inscrito con letras de oro en el muro de honor de la cámara de diputados lo tenemos que recordar como un apasionado de la vida la mejor herencia o el mejor es precisamente el ejemplo de congruencia de honestidad de ser un un intelectual consecuente entre lo que pensaba y lo que hacía este eso en las diferentes facetas que evidentemente él él jugó un liberal militante consecuente con una visión de digamos de liberalismo radical pero al mismo tiempo sabía que no podía mantenerse una sociedad dividida y enfrentada y que los únicos espacios donde podían encontrarse las diferentes posiciones así fueran las más extremas era justamente en el ámbito cultural Altamira no es un referente vital indispensable de los guerrerenses de los surianos porque es un personaje que compartimos también con el Estado de México que reivindica el hecho de que haya nacido en el territorio del entonces Estado de México pero yo creo que lo más importante es que su vitalidad es tal que se mantiene hasta el siglo XXI en la discusión pública los temas que manejó la forma en que pensaba en la construcción de este país son todavía oportunos son todavía pertinentes dadas las circunstancias que vivimos y me parece que la apuesta principal de la cultura y la educación es lo que nos obliga a mantenerlo en la discusión pública su obra colosal recopilada en 24 tomos nos muestra a un hombre polifacético culto audaz crítico pero sobre todo comprometido con su patria con un proyecto de país al cual aportó todo su esfuerzo y talento su obra literaria es política acabo de hablar de navidad de las montañas navidad de las montañas es la utopía política de altamirano es el cómo debe de ser el maestro y cómo debe de ser el cura idealmente utópicamente en el zarco toca la legalidad en clemencia toca el patriotismo y usa un argumento para hacer proselitismo político yo creo que era consciente de que había que hacer una labor de carácter ideológico para que la gente admitiera cambiara su forma de ser del antiguo régimen y se adhiriera a la modernidad Monsiváis justamente Monsiváis que fue un cronista moderno él decía que la actualidad de altamirano era su ambición totalizadora bueno qué quiere decir esto de su ambición totalizadora todos sabemos bueno pues que fue un hombre que fue periodista que fue literato que fue jurista que tiene un espectro muy amplio bueno por supuesto poeta además de que todos tenemos que leer yo creo que todos los mexicanos tenemos que leer el zarco tenemos que leer clemencia porque es una novela maravillosa donde ahí el personaje también la mujer se distingue por inteligente yo creo que él quería una mujer también y que tuviera una interlocución donde lo importante la belleza estuviera vinculada a esa inteligencia entonces también de ahí podríamos decir que hasta se anticipó en muchas cosas se anticipó pero también a esta presencia de no valorar a las mujeres nada más por una belleza y un adorno sino que fueron mujeres al igual que tuvieran un parlamento una interlocución pareja con los hombres entonces también ahí hasta podemos decir que hay un germen pues feminista ¿no? ¿por qué no decirlo? cuando alguien define o tiene claro qué quiere hacer en la vida tiene que ir tras ello porque si Altamirano en condiciones adversas aprendió a hablar español después de los 10 años alguien que superó todo tipo de adversidades puede ser tiene una vida digna de servir de modelo es decir en tres palabras sí se puede cuando se quiere eso mismo que había construido de ver la educación y la cultura como espacios de resistencia también al final fueron sus espacios de refugio para poder repensar lo que la idea que había tenido de nación la idea que había construido como país él se imaginaba por ejemplo un país de muchas libertades donde la gente tuviera la oportunidad de crecer por su esfuerzo no por su cuna sino por su esfuerzo iba a lograr las cosas y pensaba que México iba a ser un país de pequeños propietarios no de grandes empresas como al final sucedió lo que él quiso para México no es lo que México es hoy su impronta se refleja lo mismo en el sentido magisterial que llevó a Lázaro Cárdenas en 1940 a instituir la medalla Altamirano por los 50 años de docencia toda su vida estuvo siempre muy pleno a partir de sus discursos de ligar todos los elementos culturales él siempre quiso una digamos una cultura nacional y cultura nacional implica todas estas ramas en las que él incursionó además fue un gran maestro un tipo impoluto parecía importante mostrar un Altamirano universal en el sentido de que pudo influir tanto a José Martí en el siglo XIX en persona en vivo pero también a Juan Rulfo de forma póstuma en la novela de Pedro Páramo Altamirano es la muestra de que la mejor revolución la más radical y la incapaz de revertirse es la educación un gran pensador un gran educador que te reitero debiéramos retomarse nos hace falta sin duda para pensar este siglo XXI porque este siglo XXI yo si creo como Altamirano que o buscamos una salida por la cultura y la educación o no tenemos posibilidades leer la literatura de Altamirano sus novelas sus crónicas es también leer parte de su pensamiento me parece que hay que rescatar elementos muy importantes que no es común hoy día por ejemplo sus discursos su visión histórica del siglo XIX me parece que eso es lo que hay que rescatar y para ello pues hay que abundar en su labor como parlamentario como orador y especialmente como político en Guerrero José Inocente Lugo en 1936 cambió el nombre al poblado de Pungarabato para llamarse Ciudad Altamirano en Oaxaca y en Puebla sendas poblaciones tienen como nombre Ignacio Manuel Altamirano mexicano ejemplar mexicano posible mexicano patriota el legado de Altamirano es atemporal él mismo se muestra como ejemplo de lo que desea construir un hombre formado y transformado por la cultura y la educación un hombre universal comprometido con un proyecto de país donde todos caben un hombre orgulloso de sus raíces y de sus vocaciones patriota incorruptible y con sólidos principios un hombre del siglo XIX para todos los tiempos y con sólidos principios en el comentario